Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del Navigator Me en Xiaomi 12 Pro. Para eso abrimos la aplicación Navigator Me y luego pulsamos aquí más abajo a la derecha, Perfil, y pulsamos aquí arriba a la derecha, Ajustes, y más abajo elegimos la opción Borrar datos, y aquí podemos borrar caché, cookies, historial, etcétera, etcétera, y si queremos borrarlo todo, pulsamos más abajo Borrar todo simplemente, pulsamos Aceptar, y ya está, los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el video, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!